Estas en Iori en 8Bit Aquí encontraras Videojuegos Makerbits Videoblogs Mis gatitas y yo Bienvenidos a este video Hola y buenas a todos A un nuevo video de Iori en 8Bit Donde soy dos toras Y como sos dos toras Vamos a ser amateos Solo seros yo amateos New games Tutururu Uy, esta un poco blagueado Voy a Ahí esta Ok No entiendo muy bien Soy una Niña que recoge pizza Como el juego que jugamos hace un poquito Para que lo busquen en la lista de reproducciones De pizza City No Lo voy a atrapallar Soy una niña o un niño What the fuck Una vez Cagó 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 No 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 Maté a alguien Eso no es bueno Ok Supongo que tengo que operarlo aquí mismo, ¿cierto? Dios mío Dios mío Yo he matado En el mundo En el mundo En el mundo En el mundo No No Ok Soy una niña que hace pizzas Ok Lo tengo señor desnudo A ver Voy Y vuelvo Voy a Ponerle pausa A la cosa que estoy haciendo Porque si no Va a estar todo laggeado Ahora sí Es que estoy procesando los otros vidritos Pero se me laggea mucho ¿Por qué no? Bacán ¿Qué tengo que hacer? Me dice ¿Qué tengo que hacer? Abrirlo ¿Qué es esto? Como una cuchara Tengo que sacar las costillas Y armarlas de nuevo ¿Cierto? Por favor Selecciona La costilla Chutao Ya esta no va aquí Esta no va aquí ¿Dónde va La El lugar correcto? Bueno Para algo tuve nato Pero esto no te lo enseña Nato Y ahí va esa Como un rompecabezas Nomás Ya Tiene que ser una Larga Una Una larga Una larga Vamos Vamos Tiempo Esa Las larguitas Acá abajo Y esta Va acá Y esta chiquitita ¿What? Va aquí No había cachado Ok Ahora me toca No sé ¿Qué demonios es esto? Ah Colocale corchetes A cerrarle Ok ¿What? ¿Qué es esto? ¿Como gel? ¿Qué es esto? ¿Y no me habla? No se puede 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 Ok Tengo habilidades No lo notaron Ok Entonces mi misión Es atropellar gente Y Y O conseguirme gente Conseguirme gente Para poder operar y ver Mis habilidades como pisero Cirugation Pichujero Pichujero, cirujero Chuchi Despacito ¿Qué onda? ¿Y dónde las dejo? Aquí ¡Ay! ¡Pucha! Despacito, despacito Ahora, ahora, ahora ¿Hay otro? ¿Qué hago? Chuta, no me dicen Quieto ¿Es para sacarme como la sangre? ¿Eso para limpiar? Es como una aspiradora Creí que era una aspiradora y... Sí, estuvo bien Ok Tengo que aspirar las gotitas Para que esto esté limpio ¿Lo voy a cochistear? Al tiro nomás ¿Y la aspiradora? Chuchi Tiene que estar limpio Ok, ok ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eso no es grande? ¿Por eso? No cacho No cacho ¿Por qué no puedo...? No puedo pirar No puedo pirar No puedo hacer nada ahí ¿Ya? Después decía que había que... ¿Había como que... ¿Echarle cremita? ¿Este o era el fueguito? Era el fueguito primero ¿Se va a morir? ¿Se va a morir? Chuchi ¿Y qué va con esa herida chiquitita? ¡Chucha! ¡No! ¡Se va a morir! No, no era con eso ¿Y qué tengo que hacer aquí? No tengo que... No sé qué hacer ahí ¡Perdón! ¡Perdón! ¡No! ¡No sé qué hago ahí! ¡Qué hago ahí! ¡Qué hago en esa ya! ¡Ya! 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 ¡Maldita sea! ¡Horrible! ¡Otra vez! ¡Sí sé! ¡Sí sé! ¡Está tu game! ¿Ya? ¡Chucha! Ahora soy más bacán ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Quemarlo? ¡Sí! ¡Era quemarlo solamente! ¡Oh! ¡La viesera! ¡Ya está! ¡Ya! ¡Vamos! Vamos mejor Que adelante Y ahora lo quemo Mirá su cuchito Va, primero quemarlo Después Quimito Cremita Cremita Sanque Cochetearlo Después quemarlo Este igual por si acaso Y cremita Vamos, vamos Eso, si le echo Si le echo cremita Se desaparece Que echo eso Aunque yo puedo Yo que yo pueda Después era cochetearlo Y después Quemarlo Si Aunque no se Así que esa cosa Es como quemarlo Y la cremita Y la gané Y ahora Cortarlo Oh, yo creía que terminaba Ahí recién Richcom Sacó estas cosas Con esta Y ahora Curo esto Igual Pocoche Tiene el pulmón Que bizarro Chuchi Me está devorando mucho No No Chucha No Lo maté de nuevo Cuando llegue Lo logré Ahí lo hago Y voy a volver No es ¿Cómo no voy a poder? ¿Cómo no voy a poder? ¿Volví? Estoy haciendo súper calladita Porque Así funciona Chucha Chucha ¿Qué pasó aquí? No No Cacho No No Cacho Quien se Mal Aquí Chucha No 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 sé ¿Qué tengo que hacer ahí? No Lo logré Pero Queda esta área No sé ¿Qué hacer? No ¿Qué hago aquí? Es un hueso ¿Qué hago? Te lo saco Te lo saco No Tengo que hacer eso No 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 Lo logré Pero tengo que sellar No Alcanzar No ¿Qué tengo que hacer? No Lo logré Lo logré Lo logré Lo logré Lo logré Entenmoniado No Ay No Entonces yo soy A canaria verde Le voy a dejar El link Aquí abajo logre salvarte hijo de tu alma encima que salen tailanciando y nos vemos en otro video de Yori 8bit no voy a hacer una cirugía en mucho tiempo mas adios te suscribiste? si no lo has hecho hazle click aqui tambien estoy en facebook yori 8bit vamos dale ponle me gusta y sigueme en twitter-yori-chan te doy tweets bonus y visita mi canal donde hay videojuego flash tambien los videoblogs y mucho mas en iori.cl